vaya fíjense que ahora tenemos la visita aquí de polo ambrosio a polo cuéntenos cuéntenos la jenny viene y ahora está hasta lente se pone para que la más plantosa visitando el día de hoy verdad hace hace cuánto tiempo nos visto la primera vez como cinco años y la madre 19 ok un poquito más de cuatro años ok polo este usted tiene un canal ahora verdad se llama polo ambrosio así que también hicimos un elefante blanco que fuimos si hay un elefante blanco porque él vino y nos visitó y traía y traía esas no sólo camisa y no que varias cositas para que ser un elefante blanco y luego lo hicimos porque él no ya se había ido ok cuantos suscriptores a la fecha polo tengo 55 pero las pistas tengo bien más apenas a mil ok entonces usted quiere hacer una atenta invitación para los sectores de 4k ok díganos pues quiero que tal vez me apoyan me da que me hacen la mano ahí en las pistas y que si les gusta porque ahorita quiero pues atravesar fronteras quiero venir aquí a salvador ir a varios países del mundo y quiero pues tal vez me hacen la mano ahí con las visitas ok con el apoyo pues si no están suscritos que se suscriban pero es la limitación que se suscriban al canal ok así aparece aquí va ajá polo ambrosio ahí si aparece así este culto lo saqueo este con la milena estaba hablando yo cuando me lo saque ah ok 5 de marzo es que es que la historia de la historia del canal de polo ambrosio es es el largo hace como cuántos años empezó el proyecto del canal de como tres años 5 de marzo del 2019 ajá ok 3 casi la misma fecha verdad ok entonces luego anduvo con la hermana de de dompey pero le dije cuñiz ahora a dompey le dije cuñiz la milena de la milena la la tía vaca la tía vaca en ese tiempo en ese tiempo era era todavía era antes antes oye vaco y vaco oye oye si porque no tiene huevo va ajá entonces ajá antes era tía vaca hoy es tío güey tío güey entonces no pero cuando me refiero a que anduvo anduvo con polones que pues bueno ellos sabrán va pero 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 jajaja también la yen y lo perdió por los ya que a mí me estaba usando él a la milena no era conmigo y aquí vino a ser todo el tiempo y eran no 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 por eso que por eso que te pones así bien bien como bien rara bajo que sentí utilizada le hablo a él porque desde la vez no me gustó lo que hizo te sentí utilizada jajaja me utilizan a veces pa pero yo lo sé pero de que él lo hubiera utilizado mejor hubiera me hubieran dicho mire vamos a hacer shows de esta manera no de que venir a darme paja de que de que le gustaba voy vengo por vos y todo y vos te emocionaste por gusto no lo nuestro es realidad jajaja bueno entonces este comenzó el canal como se llamaba antes el mío siempre polo ambrosio ah y desde ahí era salvador ah le puse B.A. por Bayron Ambrosio porque el verdadero nombre mío es Bayron Ambrosio pero el canal porque una prima me puso polo a mí entonces esa fue esta es su cuenta personal que tenía todo el tiempo ok ok y Ambrosio es su apellido sí Ambrosio Escobar sé que mi nombre es Bayron Ambrosio Bayron Rolando Ambrosio Escobar pero yo lo achiquiteé para ponerlo al polo para que la gente lo busque es más fácil sí ajá vaya entonces estuvo con la Milena pero las cosas no funcionaron no se pusieron de acuerdo entonces entonces se separaron prácticamente ¿verdad? separamos ya últimamente ya estamos en comunicación siempre ya ok ya 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 Uy la pey ya 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 eso es bueno eso es bueno eso es bueno eso es bueno tal vez con ella tal vez con ella la boca ajá tal vez la rescata todavía ajá y creo usted que la norma todavía está rescatable ayer no con una mujer no que mi amiga fue esta norma a mi no más pobre vino a decir ella pero no es la que me estaba diciendo que estaba bien buenota ayer pero no la vio solo vio la camioneta y la vieja andaba segura que no diga la mujer ajá ella misma dijo de que no diga nada para la amiga ay no arma norma y supuestamente ya la habíamos rescatado vieja esta ya la conoce bueno pero Milena sí toma de rescate tiene va ya todavía está rescatable la Milena ojalá que sí ojalá que sí vaya entonces pueblo usted antes vivía en Estados Unidos verdad usted es guatemalteco guatemalteco chapín viví en Estados Unidos pero luego comenzó el proyecto del canal y por motivo personal o quien sabe usted decidió regresarse para su país más que todo por la familia porque yo como en Estados Unidos no leo no me gusta porque la vida es sola pues si si puro trabajo y trabajo y casi que todos los días usted tiene dos trabajos acá ok mi vida es puro trabajo y todo el viejo pues bueno el viejo que tiene la cámara es que como que estado o sea yo siempre he mirado mi pensamiento ha sido que en Estados Unidos nunca es como para quedarse y vivir para toda la vida sino que es como para trabajar hacer sus cosas y luego regresar otra vez con su familia ¿qué tiene ese pensamiento? 5 años lo mucho que hago yo 5 años? si si cuando dije esta vez ya me quedo mejor aquí haciendo el proyecto del canal y luego también trabajo de ayudante de albañil también ok ok bueno entonces ahora está de nuevo acá y le pide a los suscriptores que se suscriban que vayan a visitar su canal y que se queden ahí viendo el contenido en el 2019 cuando vine llegaron bastantes personas a suscribirse ahí ok si ajá entonces podemos que también le le de también un poco cuando vine ok y ahorita pues vengo por segunda vez a buscarlo nuevamente para que me echen la mano y que se suscriban y apoyen porque es un colegio para uno para crear el contenido porque no es fácil eso si si tiene que estar uno ahí pues todos los días haciendo lo mismo si para que y buscando innovar también verdad ajá si porque no es fácil los ingresos pues los ingresos hay que uno volverlo a poner de nuevo o sea se invierte y si no están las vistas generando pues entonces no hay no hay ingresos ajá y eso es triste porque imagínese cuando uno hace un gaso usted si sale un viaje lejos por lo menos yo hace poquito vine aquí a Ojoayuba si aquí se me descompuso la camioneta ajá ajá se me dejó la culata y imagínese ahorita con como 1500 dólares si es eso ajá pero un mes así el camino nunca sabe lo que va a pasar pero usted ya no viene de Guatemala si viene de Guatemala ah de en que parte cutiapa 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 son cuatro horas creo ya para acá si 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 está lejito bueno entonces esperamos que los suscriptores del sabor 4k pueden visitar en el canal de Polo Ambrosio si miren así se escribe Polo Ambrosio ahí lo pueden buscar lo van a encontrar y se suscriben y se quedan viendo el contenido que él publica que tipo de contenido Polo es variable es variable es variable es turismo a veces hay gente que me dice que me publica como un terreno o un animal o como sea vaca o caballo hay gente que los compra ok por medio de los videos por medio de los videos ah que chido entonces compra y venta a veces también voy a publicar los carros toyotas los toyotas allá pues son bastante vendibles los monstruos que nosotros llamamos si de esos cholos también los sencillos como el 22R ah ok los 27 y ellos son muy vendibles allá si 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 en guate ahí en ese tiempo son muy buscables de grande si 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 desde cada uno el 22R en la calle se nos la mandan 4x4 ajá si pero si como 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 el imán gira si es que ya los modifican es la misma de oro allá si chulada el carro como no la vez que fuimos a guatemala y se acuerdan que en la unidad en la calle había un montón de carros así ah si pero somos buscables para ellos si es más rápido esta bichan le da pena preguntarle porque algo metida pero dice que porque la cicatriz que tiene en el brazo oh esa yo hace 7 años me la hice yo trabajando con mi papá ganoleña ah ganoleña usted tenía 7 años como fue yo estaba yo con mi papá mi papá me dijo vamos a trabajar vamos le digo de puro pequeños allá de puro pequeños nos van a trabajar a uno y nos fuimos y estábamos estos tíos hijos y yo que estaba dando la rama pero aquí estaba blanco a los tres días le enseñó a mi mamá me dijo y por qué me enseñé hasta ahora porque si porque tenía miedo a los hospitales yo en el hospital me pánico la vacuna le da miedo y como hizo el tanto que le sangraba como hizo para apuntar la sangre me hice el gas y azúcar entonces el azúcar era como que prime y me quedo allí como así como a costra ajá a costra y me lo amarraba dejo no se lo cosieron entonces no lo fui yo porro le quedó así abierto 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 si le hubieran cosido pero hace poco lo operaron también verdad si fue en octubre 15 de octubre para mi fe porque aquí vino recién operado se dio una vuelta tu madre señor la que tiene pey tiene pey tiene reina para tu pey ya le he dado un pey por qué pey por la fuerza por la fuerza por la fuerza por la fuerza por aquí cuando me la quitaron era como un soporte era así era como un baby ajá y tenía grumos de gordo por todos lados tenía grumos de gordo grasa si yo por la noche para poder dormir me la metía para acá me la metía pero si me dolía hubo un tiempo que ya no pude me la metía para acá era como tener un bebé ahí imagínate hacerlo como daba me la tenía así está embarazado cuando fui y me operaron me abrieron me sacaron y seis puntos y seis puntos más que una pesaria todavía ya estaba grande entonces Ya, cuando yo no lo quería ver, y me dijo la señorita, mírame, y la agarró, me le enseñó.